...de tecnología y poder seguir con esta labor que es la de construir diversas naves... ...no solamente para el Perú, sino también para las naciones vecinas. En el caso de Ecuador, como ya lo hemos mencionado, hay interés por adquirir algunas patrullas... ...que ya han construido aquí en nuestro país. Este es un gol para la Marina del Perú, es lo que ha destacado el presidente Ollanta Humala. La escuela tendrá el nombre del glorioso Unión, corbeta que defendió durante la guerra del Pacífico a nuestro país. Los buques escuela son un tipo de naves que son empleados para la instrucción de los marinos... ...pero que también tienen un singular significado, ya que es un embajador en alta mar del país de origen... ...viajando por todo el mundo y llevando una muestra itinerante, como ya lo ha mencionado el almirante de la Marina... ...quien hizo uso de la palabra, destacando las riquezas de la nación a la cual representa, en este caso, de nuestro país. Será hecho 100% con material peruano y recibirá ayuda técnica por parte de España. El inicio de esta construcción se prevé para el mes de enero, es decir, después de 26 años en el que fue declarado interés nacional... ...el buque escuela comenzará a construirse en el mes de enero y en el 2015 se culmine toda esta construcción. Hay algunos principales buques escuela a nivel nacional, como el Esmeralda de Chile, Libertad de Argentina... ...Cisne Blanco de Brasil, el Cuauhtémoc de México, en España el Sebastián Elcano... ...Venezuela cuenta con un buque escuela que es el Simón Bolívar, en Alemania también el Gorge Fork... ...y los Estados Unidos, su buque escuela que es el Eigel. Firma de placa, con motivo de la colocación de quilla del buque escuela Vela... ...por el señor Ollanta Humala Caso, presidente constitucional de la República. Se acerca el presidente Ollanta Humala hacia la quilla para la firma de placa respectiva. El buque escuela tiene las siguientes características, 113 metros de eslora, que es el largo total de la nave... ...podrá transportar a 257 personas, obtendrá 3.400 metros de áreas de velas... ...un calado de 6 metros y medio, y su velocidad a motor podrá alcanzar los 12 nudos... ...que es aproximadamente unos 12 kilómetros por hora. La inversión, según nos ha manifestado el gerente comercial del Sima, Jorge Rodríguez... ...es de aproximadamente unos 60 millones de dólares. La mano de obra directa, el ministro de Defensa había mencionado cerca de 3.500... ...de forma directa o indirecta. A la ceremonia también asisten algunas autoridades civiles... ...parlamentarios también se hacen presentes el día de hoy en esta actividad... ...que cumple el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo... ...acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano. Ha destacado además que durante el actual gobierno... ...se pone mucha atención a las Fuerzas Armadas... ...y este es un ejemplo de ello. El Sima prevé además la construcción en los próximos meses de 10 patrullas... ...de aproximadamente 500 toneladas. Bueno, se dirige el presidente hacia lo que es la imagen del buque Escuela Abela... ...que para el 2015 podrá contar la Marina de Guerra del Perú. Flanqueado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano... ...y el almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina. Bueno, se suman entonces a la foto oficial los trabajadores del Sima... ...que muy contentos saludan al presidente Ollanta Humala... ...al ministro de Defensa y al almirante Carlos Tejada. Todos ellos forman parte del equipo del Sima, Servicios Industriales de la Marina... ...que van a construir justamente este buque Escuela Abela... ...que comenzará en el mes de enero y que concluiría... ...en el mes de enero. Más de 3.500 trabajadores, directa o indirectamente... ...van a participar de esta construcción. Por primera vez el Perú contará con un buque Escuela Abela. ... ¡Viva! 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 La parte superior de este buque escuela será elaborado a madera, madera que será traída además de las regiones que la producen, es decir, 100% material peruano y tendrá... ...su construcción básicamente será con materiales de nuestra nación. Son 3.400 metros de áreas de vela, una característica fundamental en este tipo de buque escuela con la que cuentan ya varios de los países como parte de su armada. La ceremonia ha concluido. Se retira el señor Ollanto Humala Tazo, presidente constitucional de la República, acompañado por el doctor Pedro Cateriano Bellido, ministro de Estado en el despacho de Defensa, y por el señor almirante Carlos Tejada Mera, comandante general de la Marina. ¡Saludo al frente! ¡Saludo! ¡Firmes! Bien, de esta manera culmina la ceremonia oficial que encabezó el presidente de la República, Ollanta Humala, y en la que se coloca la quilla, pieza fundamental del buque escuela a vela. La construcción comenzará en el mes de enero y culminará en el año 2015, cerca de 60 millones de dólares se va a invertir para esta construcción. Bien, entonces, de esta manera culmina la ceremonia oficial. Se retira ya el presidente Ollanta Humala, acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayo. Retornamos a Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!